Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de los medios de la internet quienes hablan esta vez del reverendo Luis Quiste Presbito de la zona número 5 acá en Guayaquil, Ecuador estamos a la expectativa de una gloriosa convención se están mirando los preparativos, todo lo que se está haciendo alabado del Señor para siempre y a pesar de tantas dificultades que podría haber pasado o pueden estar pasando pero nosotros nos mantenemos estables más que nunca unidos con el cuerpo ministerial con todos trabajando, llevando la obra del Señor adelante así que le hacemos una cordial invitación a todos para que nos sigan a través de las redes bendito al Señor para siempre ya que habrá un mensaje de esperanza, de cambio, de transformación vidas vendrán a los caminos del Señor ya que estarán predicando muchos oficiales a nivel internacional estarán llevando el mensaje poderoso de la palabra y usted no puede dejar de conectarse a través de los medios ya que es una bendición para su hogar, para su familia no importa el país donde nos siga, hay una palabra para usted y entérese de cómo estamos acá, tan unidos, todo el cuerpo ministerial llevando la obra del Señor adelante así que les animamos a que nos sigan a través de las redes que el Señor les bendiga a otra próxima oportunidad Manteniendo la estabilidad en medio de la pandemia 31ª Convención Nacional en Guayaquil, Ecuador